Te vi ciega, como una mañana nueva, nada de ciudad, en una isla desierta, te puse un nombre y tú me diste el mío. ¿Te gusta? Sí, mucho. ¿Te puedo invitar un café? No tomo café, pero tengo té. ¿Cómo te llamas? ¿Qué más da? Lo importante es la voz. Oye, ¿pasa algo? ¿Estás bien? Nada, no pasa nada. ¿Cómo que nada? ¡Abre la puerta! ¿Me puedes decir qué es esto? Nada. Esto no es nada.